... En estas fiestas del Carmen... ...tendremos algo más de 60 actos... ...60 momentos en los que podremos reencontrarnos... ...nada tiene que ver este mensaje, esta noticia... ...con la que dábamos hace algo más de un año... ...en donde advertíamos la suspensión de la actividad festiva... ...en nuestro municipio... ...momentos difíciles, momentos tristes... ...momentos en los cuales tuvimos que improvisar... ...por qué no decirlo... ...pero tomar decisiones sumamente complicadas... ...y no crean que la toma de decisión en estos momentos es sencilla... ...volver a encontrarnos con las actividades festivas... ...tal y como conocíamos en el pasado... ...no va a ser fácil... ...tenemos que asumir... ...que nos encontramos todavía en una situación complicada... ...sanitariamente hablando... ...en donde tendremos que respetar todas las medidas... ...y por eso... ...esta plaza... ...será un recinto cultural permanente... ...al aire libre... ...en el cual... ...habrá un aforo limitado... ...en torno a 180 personas... ...como máximo... ...en donde podremos encontrarnos o reencontrarnos... ...con las fiestas tal y como las conocíamos... ...pero insisto, de manera limitada... ...hemos hecho una primera experiencia... ...en esas fiestas de mayo... ...y parece que hemos encontrado el rumbo... ...y aquí, en esta oportunidad... ...en las fiestas del Carmen... ...queremos volver a dar la oportunidad... ...a la ciudadanía en general... ...para que volvamos a reencontrarnos... ...se acerca... ...son más de 60 actividades... ...entre deportivas, lúdicos, culturales, comerciales... ...que se van a desarrollar durante todo este mes de julio... ...desde mañana mismo... ...y hasta el próximo 1 de agosto... ...una apuesta firme... ...de nuevo, ya lo comentaba el alcalde... ...tenemos esa experiencia con éxito... ...desarrollada el pasado mes de mayo... ...donde no tuvimos que lamentar ningún contagio... ...donde se siguieron protocolos exquisitos... ...y donde toda la actividad... ...se pudo desarrollar con total normalidad... ...esa apuesta firme por el sector cultural... ...por nuestros colectivos... ...y empresas que tanto necesitan ahora... ...del apoyo de las administraciones... ...además de esa inyección... ...que supone, no de manera directa... ...pues a otros tantos sectores... ...la semana pasada... ...efectivamente presentábamos... ...esa obra que ilustra las fiestas del Carmen... ...de este 2021... ...una obra cargada de mucho simbolismo... ...es también fruto... ...de ese confinamiento... ...del trabajo en casa... ...de un artista... ...como es Alicia Rodríguez... ...que nos ha regalado ese dibujo... ...a lápiz y grafito... ...con más de 70 horas de trabajo... ...y que bajo el maquetado... ...del también realejero... ...Felipe Lorenzo... ...pues se convierte... ...en la imagen que va a marcar... ...este arranque de nuevo... ...en las celebraciones... ...después de las circunstancias... ...que hemos atravesado... ...un espacio cultural estable... ...como base de toda una programación... ...donde efectivamente tendremos... ...180 localidades... ...donde habrá un protocolo... ...de control de aforo... ...donde los asientos también... ...serán preasignados... ...y donde esta plaza... ...en la que hoy nos ubicamos... ...será un espacio cerrado... ...y de uso exclusivo... ...para esa actividad cultural... ...con protocolos de limpieza y desinfección... ...con personal a pie... ...en el recinto... ...para garantizar... ...cada una de las medidas... ...entrada, escalonada... ...adquisición previa... ...de localidades... ...a través de la página... ...tickety.es... ...y donde la garantía sanitaria... ...nos permite hablar una vez más... ...de esa cultura segura... ...de esos pasos valientes... ...y que volverá a estar ligado... ...a ese trabajo transversal... ...y tendrá carácter solidario... ...las localidades... ...al precio de un euro... ...de dos euros... ...y de cinco euros... ...en función del evento... ...pues volverán a estar destinadas... ...al banco de alimentos... ...que tanto necesita... ...de esa inyección económica... ...fruto del reflejo... ...de ese trabajo realizado... ...el pasado mes de mayo... ...donde se recaudaron... ...nada más y nada menos... ...que cuatro mil euros... ...que permitieron... ...al banco de alimentos... ...hacer frente... ...a la difícil situación... ...que atravesamos. Como el año pasado... ...pues tenemos que... ...adaptarnos a estas circunstancias... ...que estamos viviendo de pandemia... ...con todas las limitaciones... ...que esto supone... ...como ya nos ha recordado... ...el señor alcalde... ...pero en este año... ...dos mil veintiuno... ...pues... ...la fiesta de la Virgen del Carmen... ...también se abre a la universalidad... ...y lo hacemos dentro de... ...dos años... ...que ha convocado el Papa Francisco... ...que son muy importantes... ...muy estrechamente relacionados... ...con la vida de la Santísima Virgen María... ...que es el año de San José... ...su esposo... ...padre adoptivo de Jesús... ...y también el año de la familia... ...que estamos viviendo... ...y bajo ese... ...digamos paraguas espiritual... ...que nos ofrece la Iglesia Universal... ...pues hemos querido... ...pues esbozar todos los actos... ...celebrativos en honor... ...a la Virgen del Carmen... ...que tienen como tres espacios... ...durante todo el mes... ...el primero de ellos... ...es un quinario... ...de acción de gracias... ...a la Virgen... ...invitando a los diferentes sectores... ...de... ...nuestras parroquias... ...del Ralejo Bajo... ...y dando gracias a la Virgen... ...porque nos ha protegido... ...nos protege... ...y nos va a seguir protegiendo... ...como madre que es... ...ante esta pandemia... ...y expresándolo... ...pues de una manera muy sencilla... ...con una ofrenda de flores... ...y también pues pidiendo... ...por aquellos familiares difuntos... ...de sus sectores... ...de las parroquias... ...pues que han fallecido... ...en el último año... ...me dirijo a ustedes... ...en nombre de los miembros... ...de la Asociación Cultural Recreativa... ...y Festiva... ...Fiestas del Carmen... ...por los motivos ya conocidos... ...el año pasado... ...las fiestas fueron diferentes... ...las disfrutamos... ...gracias a las redes sociales... ...y algún acto... ...que pudimos hacer presencial... ...este año podemos celebrarlas... ...con algunos actos... ...que han sido preparados... ...con seriedad e ilusión... ...todos ellos... ...con las medidas de seguridad establecidas... ...las fiestas del Carmen... ...es un acontecimiento... ...esperado por todos... ...porque disfrutamos en familia... ...y contribuimos... ...a mantener el espíritu festivo... ...heredado de nuestros mayores... ...los miembros de esta asociación... ...os invitan a participar... ...de los actos que con cariño y esmero... ...se han confesionado... ...por las consejerías de fiesta... ...cultura, deporte... ...turismo e infancia... ...de excelentísimo ayuntamiento... ...de los reales... ...con los que trabajamos conjuntamente... ...quiero pedirte madre... ...que bajo la dulzura de tu mirada... ...nos ayudes a superar... ...esta pandemia... ...para poderte pasear... ...por las calles... ...y oír el cántico de los marinos... ...cuando la mesen... ...muchísimas gracias... ...y por lo largo... ...fue azúcar 3 Gracias.